A ti te estoy vigilando desde ese tiempo pa' acá Por aquí quién se lo sabe Y vengo yo sospechando de que usted me está engañando Con la muchacha morena de allá de la esquina De la esquina que a mí nadie me lo ha dicho Tus ojos no son los mismos que a ti te has tirado el agua Ahora te he descubierto, se te ha olvidado nadar Ahora te he descubierto, se te ha olvidado nadar ¡Dime, Belkis! ¿Cómo es? ¡Ay, te has pillado, pillado, pillado! ¡Te has pillado, pillado, pillado! ¡Te has pillado, pillado, pillado! ¡Mama, mano arriba, todo el mundo! ¡A ver! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! Aquí en el estadio En el barcón Porque yo te vi En el ascensor Aquí en el estadio En el barcón Porque yo te vi En el ascensor En todo el carro Me diste un claver, tapillao Tapillao, tapillao Tapillao, tapillao Me diste un claver, tapillao Oye, tapillao Te pude ver Oye, Camue A mí no me engañas Tú estás pillado, pillado, pillado Te pillado, pillado, pillado Pillao, pillado, pillado Pillao, pillado, otra vez Pillao, pillado, todo el mundo Tú estás pillado, pillado, pillado Vigilando desde hace tiempo para acá Y te digo, eh, que vengo yo sospechando De que usted me está engañando Con la muchacha morena De la esquina, de la esquina A mí nadie me lo ha dicho Tus ojos no son los mismos que te han tirado al agua Ahora te he descubierto cerca de mi mamá Que ahora te he descubierto Se te olvidó nada Y te has pillado, otra vez No lo oigo Ya ves Bajito aquí Oye, Rachel Dime, mi amor Nos vamos No, ¿verdad que no? Está bueno esto Si aquí no hacen lo que nosotros le digamos Por mi madre santa Que me voy a bajar ¿Verdad que no queremos eso? Acuérdense, la futura soy yo Arranca, fecha Todo el mundo conmigo Está pillado, pillado, pillado Voy a dividir los grupos aquí Está pillado, pillado, pillado No lo oigo Atrás Lo escucho Más fuerte A ver A ver, no lo escucho Belkin Un segundo No escucho nada No lo escucho Vamos a ver ahora No, no Tan flojo, tan flojo Otra vez Voy a cantar Voy a contar Atrás tres Y ustedes dicen Está pillado Uno Dos Tres Dice el coro Está pillado, pillado, pillado Otra vez Vamos Más fuerte Pillao, pillao, pillao Pillao, pillao Pillao, pillao Pillao, pillao Pillao, pillao Otra vez Pillao, pillao Todo, todo Pillao, pillao Vamos a ver Pillao, pillao Pillao, pillao Pillao, pillao Pillao, pillao Vamos a ver con la palma Pillao, pillao No lo escucho Pillao, pillao Pillao, pillao Tapillao, pillao Tampillo, pillo, pillo Tampillo, pillo, pillo Pillo, pillo